Vamos a bailar a ser rico, nos dice nada más y nada menos, esta melodía debajo del trumpillo, ¡sabroso! Esta noche es especial para Cochambas, ya nos está acompañando Cochambas, la salada que bota el mar Cari, las gaviotas es para cansadas sobre el DVD Esta noche es especial para Abril y Chayán, toda la familia Sáenz Cochambas, ya nos está acompañando Abril y Chayán de la Bahía, toda la familia Sáenz Una ola que iba y venía, me contó maravilla, ¡sabroso! Con la batalla que tuvo el almirante Padilla, ¡venga lo que me gusta! ¡Mafia caribeña! Debajo del trumpillo, Guadiro estuve jalando un día, era un día muy bonito, cerca de la bahía Una ola que iba y venía, me contó maravilla, me contó la batalla que tuvo el almirante Padilla ¡Venga lo rico y dice! ¡Mafia caribeña! Me va con el trumpillo, Guadiro estuve jalando un día, era un día muy bonito, cerca de la bahía Quisiera pasear con mi novia en la sabana Guadira Y también navegar noche y día por sus aguas marinas ¡Esta noche la voy a pasar! ¡Esta noche la voy a pasar! ¡Esta noche la voy a pasar! ¡Debajo del trumpillo! ¡Debajo del trumpillo! ¡Debajo del trumpillo! ¡Ese fabuloso Grinch! ¡Debajo del trumpillo! ¡Debajo del trumpillo! ¡Debajo nomás! ¡Debajo del trumpillo! ¡Me voy a acostar! ¡Esta noche! ¡Ya llega el aparato Sarsini Mix! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Que venga el ponido que me gusta! ¡Sabor! Debajo del tupillo guadiro estuve jalando un día Era un día muy bonito cerca de la bahía Una ola que iba y venía me contó maravilla Me contó la bandalla que tuvo el almirante Padilla Debajo del tupillo guadiro estuve jalando un día Era un día muy bonito Esta noche les de la voz de Galway Esencial Nada más y nada menos para toda la familia Rosas La de la bahía Ya nos están acompañando Don Yamari Mi novia la Saba Don Sarcini Mix Y también la de la Sí, señor Sonido Dinosaurio Sabor Esta noche la voy a pasar Debajo del tupillo Y guacha tendido en la arena Debajo del tupillo Y en tu brazo linda morena Debajo del tupillo Debajo del tupillo Debajo del tupillo Debajo, debajo, debajo del tupillo Debajo, debajo, debajo del tupillo Debajo, debajo nomás Debajo del tupillo Me voy a acostar Esta noche Debajo del tupillo Esta noche Debajo del tupillo Esta noche Debajo del tupillo Debajo del tupillo Se habla el comandante El Bobby Castillo Semana Guaracha Andale pues Continuamos adelante Magia caribeña Magia caribeña Magia caribeña Magia caribeña Totalmente gratis Soligeros.net